Un detalle adicional a mostrar es que los campos de la clasificación permiten también ingresar un filtro, ese filtro se encuentra ubicado del lado derecho de la columna y nos permite hacer una selección para filtrar, por ejemplo si es que yo quisiera filtrar solamente los meses podría seleccionar uno de los meses como por ejemplo enero, desmarcando las columnas de febrero y marzo y presionando el botón aceptar, en ese caso solamente visualizaré en las tres obras cuáles fueron los gastos por concepto de albañilería y yeso, es decir solamente los que tienen datos numéricos y puedo observar en mi reporte como ese cambio en el filtro hizo cambiar el total del resultado y la suma de subtotales de las columnas, me doy cuenta que tengo un filtro activado siempre que la flecha que indicaba el filtro se encuentra en color azul lo que significa que estoy haciendo uso de ese filtro, además puedo combinar estos filtros utilizando para ello el botón del campo de filas y seleccionando únicamente por ejemplo albañilería entonces estoy diciendo, quiero saber cuánto se vendió por concepto de albañilería en las tres obras durante el mes de enero, fíjense que solamente se vendió en la obra oficinas Riva de Neira y en la residencia Alberdi un total de 347,90 y 619,12 durante el mes de enero para deshacer los filtros simplemente vuelvo a marcar todas las opciones o a su vez marco sobre la opción todos al dar clic en aceptar he vuelto a tener mi reporte como lo tenía en un principio además puedo utilizar filtros combinados seleccionando el título de la tabla dinámica que en este caso se llama suma venta y seleccionando la opción filtro, esta opción me permite combinar ciertos filtros bajo un mismo criterio o bajo diferentes criterios con condiciones lógicas es decir, puedo yo decir el nombre del campo mes cuando es igual a enero y recuerden que puedo ubicar una condición lógica que es el I la obra sea igual a el edificio Mendoza es decir, quiero saber cuál es el concepto o cuáles son las ventas de el edificio o de la obra Mendoza 450 durante el mes de enero al dar clic en aceptar fíjense que he tenido los datos de las ventas que corresponden únicamente al yeso con esto hemos terminado la parte 1 de la práctica 9